Aún no sabe cuándo ni cómo, pero Donald Trump evalúa la posibilidad de trasladar en breve a Jerusalén la embajada estadounidense en Israel, un organismo que permanece en Tel Aviv y cuya posible nueva ubicación crea polémica. El traslado significaría que Washington reconoce a Jerusalén como la capital israelí en contra de la opinión de la comunidad internacional. Trump considera varios hechos y cuando tome la decisión será él quien quiera comunicarla, afirma Jared Kushner, yerno y consejero del presidente de Estados Unidos. Entre los habitantes de la denominada Ciudad Santa, las cavilaciones del mandatario estadounidense crean indiferencia e indignación al mismo tiempo. No nos importan sus necedades. Vivimos bajo ocupación israelí desde los años 40. No cambiará nada para nosotros, declara este ciudadano. Ha esperado mucho tiempo. Lo tenía que haber hecho en cuanto se convirtió en presidente, señala este otro. El traslado es una promesa electoral de Trump que en junio mantuvo la línea de sus antecesores en el cargo y prorrogó por seis meses la ley por la que Tel Aviv es sede diplomática.